¿Puedo usar lo que encontré en el centro de reciclaje? ¡Bien! Me encanta usar las armas de los malos contra ellos. Y así, amigos, es como se ve la justicia kármica. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Se viene una bomba! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! MJ, creo que detuve el ataque de los Demons a las oficinas de campaña de Osborn. Muy bien. ¿Encontraste a Lee? No, pero hay algo que deberíamos investigar. Un lugar llamado Pale Horse Rides. ¡Suscríbete! ¡Investigaré y te diré lo que encuentro! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Este es mío! ¡Bien! Voy a ejecutar a este hijo de... ¡Oye! ¡Así no lo hacemos en... ¡Mi... ciudad! ¡SM-1! ¡Ya, ya! Antes de comenzar... ¿Quién diablos son ustedes? SM-1. Código SM-1. Esperamos órdenes. Recibido SM-1. Tengo visual. Esperando órdenes. ¡Vaya entrada! ¡Te doy un 8 de 10! ¡Nueve de 10! ¡Suéltalo! ¡Trabaja con nosotros! ¡Nueve de 10! ¡Jury! Explícame, por favor. Ella es Silver Sablinova. Dirige Sable International. Una unidad de seguridad privada. La financia el alcalde Osborn. ¿El alcalde tiene ejército ahora? La próxima vez que te entrometas. No seré tan amable. Vete. Hablamos luego. ¡Vamos! Oye, siento lo de Sable. Debería avisarte antes, pero todo pasó tan rápido. ¡Está bien! ¡Aún somos mejores amigos! No somos mejores amigos. Bueno, eso se volvió incómodo. Sable tiene la atención del alcalde y poder sin límites. Investigamos la dirección que me diste. Hay evidencia de complot de bomba, pero nada lo conecta con Martin Lee. ¡Estoy en eso! Hola, MJ. Oye, encontré registros de los otros negocios de Martin Lee. Tiene propiedades por toda la ciudad. Las ubicaciones se alinean con un mapa que encontré en esa empresa de envíos. Los revisaré. Infórmame lo que encuentres en cada uno y trataré de armar un caso. Claro. Voy a Fista a la oficina de Lee para ver si puedo averiguar por qué está haciendo esto. ¿Y qué planea hacer ahora? Bien. Saluda a May de mi parte. Espera, ¿no crees que está en peligro, verdad? No. Lee solo tiene un objetivo en mente. Norman Osborn. Otra llamada perdida del dock. Peter, ¿qué viene? Peter. Si estás a cargo del negocio mientras el señor Lee está de viaje, ¿quién hace tu trabajo? Yo me agradaría un poco de ayuda. ¿Sabes de alguien? De hecho, sí. Se llama Miles Morales. ¿Por qué me suena conocido? Estaban condecorando a su papá en el ayuntamiento. Oh. Hablamos en el funeral. Es un chico listo que le está pasando mal. Conocí a un chico así hace tiempo. Recuerdo que estar ocupado me ayudaba. Quizá él también. Este es el número de su mamá. Gracias. La llamaré. ¿De casualidad sabes algo del señor Lee? No. ¿Por qué? Curiosidad. Es temprano para ir al trabajo. Echaré un vistazo a ver si te puedo ayudar con alguna otra cosa. Ay, no es necesario. No sé. Quiero hacerlo. Debería revisar la oficina de Lee. Teeter, me alegra ver que estés bien. Todo bien. Su oficina está cerrada. ¿Cómo puedo entrar? Y en silencio. Jamás había visto esa habitación. ¿Pero qué? Líneas de alto voltaje. ¿Qué necesita tanta energía? Creo que puedo sobrecargar la caja de conexión. Listo. Esa habitación que vi desde el sótano debería estar justo al otro lado del altar. Los padres de Lee. Parece que hay una cerradura en el marco. Pensé que sus padres lo habían abandonado. ¿Por qué construir un altar para quienes se deshicieron de él? Es el cuento de fantasmas que su padre le solía leer. Sobre un demonio que solo se podía controlar por medio del equilibrio. El diario de Lee. Seguro que encaja en la cerradura del retrato. Hmm. ¿Una cerradura de acertijo? ¿Una cerradura de acertijo? ¿Qué? Lee parece tener sentimientos encontrados. Casi como si no quisiera tomar este camino. No. Falta una fotografía en el altar de la foto. Lee hizo tanto por Nueva York. No puedo creer que ocultara tanta oscuridad en su interior. Parece que esta nota es para May. Lee realmente quería a May. Parece que está fuera de peligro. ¡Gracias! Eso parece correcto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siri! ¡Vaya! ¿Qué estás escondiéndole? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué estás escondiendo? Siento cómo crece mi poder, cómo se alimenta de mira. Mi padre diría que perdí el camino del equilibrio, pero nunca lo entendió. Solo puedes luchar contra un monstruo, convirtiéndote en uno. Espeluznante. Cielos. Una sala de incineración para destruir evidencia. Una sala de incineración para destruir evidencia. Si la policía hubiera encontrado esto, o Mei, no quiero imaginar lo que habría pasado. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Hola, Peter. Señor Lee. Creí que estaba de viaje. ¿Encontraste lo que buscabas? Martin, regresaste. Dame eso. Gracias. Pero me temo que solo un momento. Vine por unas cosas de mi oficina. Ya oíste lo del ayuntamiento. Sí. ¿Qué tragedia? Peter estaba ahí. Tuvo mucha suerte. ¿En un evento de Osborne? No sabía que eras fan. Bueno, lo importante es que ambos están bien. A Mei. Pero los culpables siguen sueltos. ¿Quién sabe qué más planearon? No creo que tú o Mei tengan de qué preocuparse. Siempre que te alejes de lugares en los que no deberías estar. Bien. Debo irme. ¿Cuándo vuelves? Cuando termine mi trabajo. Cuando termine mi trabajo. ¡Esperen! ¿Pero qué? Buvez. No. ¡S저도 la alcuna. No. 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 ¿Cuatanavi? Tengo tu evidencia. Ve al Centro Fist en el barrio chino. ¿Qué voy a encontrar? A una señora llamada May Parker. Y cosas muy raras en la oficina de Lee. Y tiene otro ataque planeado. ¿Dónde? ¿Cuándo? Sigo en ello, pero pretende usar algo llamado aliento del diablo. Suena destructivo. ¿Qué es? Una substancia creada por Oscorp. Debe ser algún tipo de arma biológica. Tengo una carpeta llena de información. Me quedaré con ella por ahora. Enviaré copias apenas pueda. Revisaremos su oficina. Si hay evidencia, pondré una orden de búsqueda. MJ, hola. Quería saber de ti. Peter, hola. Te llamo luego, ¿sí? ¡Querrás escuchar esto! ¡Espera! ¿Por qué susurras? Estoy en medio de algo. ¿Y si hablamos durante la cena? ¿En mi casa? ¡Oh, claro! ¡Hasta cocinaré! Genial. Nos vemos. Espera. ¿Recuerdas que hablaste del toque corruptor de Lee? Creo que acabo de verlo en acción. ¿Cómo? Un grupo pacífico de indigentes acaba de atacarme. Pero ellos tenían ojos brillantes. Y recuerdo que Yuri mencionó algo similar sobre el guardia que liberó a Shocker. ¿Así que Shocker trabajaba para Lee? Todo está conectado. Hay más. ¿Pero lo discutimos en la cena? Sí. Nos vemos. ¿La cena? ¿Qué cocino? Equipo terrestre. ¡Hola, doctor! ¿Cómo está? Parker, tengo noticias. ¡Ven al laboratorio! ¿Justo ahora? No puedo esperar para mostrar. ¡Es mi momento! Genial. Tengo planes para cenar. ¿Puedo ir más tarde? Olvida la cena. Está bien. ¡Voy para allá! ¿Significa que vuelvo a tener trabajo? Puedo pasar solo un momento. ¡Ah! 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 ¡No, bombard redescendos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y por qué se fue? ¡Suscríbete al canal! Y yo haré un poco de café No olvides realizar un diagnóstico en la unidad de control Puede ser un cortocircuito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!